Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy del Colegio Fisroviaria, me llamo David Zamos y bueno, esto será un homenaje al Libertador de las Américas. Bueno, espero que les guste. Comenzaré en 4 segundos. Nací un 24 de julio de 1783 en Caracas, Venezuela. Mi padre, mejor conocido por algunos como don Juan Vicente Bolívar y mi madre, María Palacios. También fui amigo de personas sabias como Simón Rodríguez, Andrés Bello, Alexander Bonenvolt. Comencé a luchar en la guerra desde 1810 por la independencia de Nueva Granada, la Gran Colombia. Fui líder de las fuerzas patriotas que lideraron Bogotá. 1819, Caracas. 1821, Quito. También logré la independencia de Perú en 1824 y Bolivia en 1825. Traté con estos países que había emancipado, traté de construir la Federación de los Andes. Pero lamentablemente no se pudo, por más que traté. Fallecí de tisis pulmonar en Santa Marta, Colombia, el 17 de diciembre de 1830. Espero simplemente que esto no haya sido en vano.